¡Fuerta! 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 ¡Yayay! ¡Y échale! ¡Y échale, Roberto! ¡Y échale! ¡Y ahí va! ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va la vuelta, señores! ¡Y se alza! ¡Ahí está Roberto el Chino Canero! Con este corazón campullo de rojo canero ¡Sigue! 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 ¡Y sigue! ¡Y agárrese, agárrese! ¡Vaya, vaya! ¡Y ahí está el Panzadayde! ¡Y ahí está el Panzadayde! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Agárrese, agárrese, se va, liándame con la cintura, liándame con la cintura. Sí señor, ahí está, robando el chino, se va, 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 se queda, ahí está. ¡Llegará, ya está! ¡Llegará, ya está! ¡Llegará, ya está! ¡Llegará, ya está! ¡Llegará! ¡El colmillo retorcido del chino carátero, haciendo el pecado, la tonte! ¡Sí señor! ¡Gárrese! ¡Aquá está el chino, le diga! ¡Llega! ¡Sigue! ¡CIGE! ¡Y SIGUE! ¡Y SIGUE! ¡Va, vaya, vaya, vaya! ¡Komás! ¡Komás, y vayas! ¡Komás, y vayas! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡pmíritu, no te vayas! ¡Sigue, sigue y sigue! ¡Y SIGUE! ¡Y SIGUE! ¡Y SIGUE! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va señora! ¡Se va! ¡Segue! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya Roberto! ¡Ay hijos de la cintura! ¡Y SIGUIUIIA! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! FÍSDAY! ¡SIGUE! ¡Gracias!